de vuelta ahora si en el último capítulo de Pikmin 4 señores vamos avanzando en las cuevas en la caverna del de la bestia no del rey, es que es una pinche bestia sigo con la bestia, vamos un poco golpeados porque en el último así que en el nivel 10 cayeron bastantes Pikmin y puede que eso al final nos termine pues costando un poco ahí está Louie de nuevo que sigue huyendo de nosotros ya váyanse y puede que si nos cueste un poco eso no importa la brigada del rescate nunca acudiremos a Ochin aunque sea el último que hagamos ok bueno para Pikmin azules aquí ok aquí está ese wey ya se tragó las cosas y creo que es el único verdad no son tres wey hay tres loquitos se están pegando el tiro entre ellos ok truchas porque eso sí se los comía así ¿no? ok ahí está nada más que es muy lenta es muy lento el matar a este compita ¿verdad? y ahí viene su pinche amiguito listo a ayudarle listo para ayudarle dice el otro día va a llegar a comerse esa madre ok bien acabamos con el primero faltan dos hay que esperar a que se voltee este compa el otro anda ya también valiendo Winnie en el agua ok ah es que la escupe wey muy bien vénganse ustedes el otro que se vaya de aquí wey muy bien y con eso acabamos con este wey yo creo bueno no bueno no le faltó poquitillo le faltó poquitillo pero lo acabamos ahora sí ya hace falta uno wey ¿tenemos ya hace 71? ¿que no era 71? según yo 71 wey no sé dónde se murieron dos a lo mejor ahorita me mató dos ¿verdad? y ni cuenta me había dado tengo que sacarlo del agua para poder lanzar lanzar los rojos miralo ese wey se quedó trabadote ahí miralo ese wey se murió porque se quedó trabado ahí wey pinches ay ya los que más traía ok bueno bueno creo que ya con eso ah no es que no me va a dejar tío si aquí están todas las cosas que ocupo yo los tesoros pero si ocupo matarlos porque si no no se va a abrir la la puerta loco si no la pinche puerta no se va a abrir sirve muy bien muy bien aquí lo matamos el compa este ahí se muere ahí se muere ahí se muere muy bien falta un tesoro no con tal tesoro que hace falta chín saca eso a ver ahí la última bola de boliche y pues yo me voy acá a la salida que bueno ah creo que con los que tenemos azules es suficiente no me voy a poner a multiplicar pero vamos a esperar a que lleven la bola de boliche con el ochín a su vez también decidieron llevarse al que mataron compa creo que es la última es una blanca que se pone que es la blanca y ah no es el uno es la uno wey si había uno en el pinche villano ni me acuerdo pero bueno vámonos siguiente piso siguiente piso nivel doce vamos a nivel docecillo que se pone bueno ahorita al momento bueno perdimos tres ahorita para que digo que fácil si si hemos perdido bastantillos de pigmen treinta y dos exactamente ya pasó el de las balas bala fría no vamos a sacar gorditos ya salió emperador bulbo ya salió el escorpión la rana fantasmal quien más ha salido pues bulbos normales también ya salieron aquí son puras pinches mariposas seguro pura mariposa aquí matar pura mariposa bueno ninguno de esos tiene algo bueno realmente no sé si sacar más gorditos o qué pedo no sé no sé a menos que salga por ahí al rodillo yo creo yo creo que va a salir también rodillos men creo que esta es tranquila esta es zona tranquila voy a cambiar los voy a agarrar más gorditos chinguesú por unos azules y me hace falta otro tesoro todavía ah no a ver pinches gordillos vénganse para que se alimenten compas los quiero a todos florecitas no es cierto onda a esa madre se cae allá arriba gorditos así los convirtió ok vamos para allá entonces rápidamente la vamos a rifar con un chingo de gorditos que ahora si estamos en el último capítulo y ahora si no voy a parar hasta acabar el juego este capítulo ya es el último así dure una hora me vale pic me vale pic me vale winnie winnie así que pues esperen un gameplay largo como esos que se acostumbran hace 10 años hace 10 15 años la moda eran los gameplays se ponían juegos gameplays juanito gameplays y todo ese madre y ahorita ya creo que ya no es tan común ese pinche loquito ese es el loquito ese a ver si los tumba con la lengua no así si los tumba con las patas eso me va a ser un parote eso me va a ser el paro que vayan vayan mis blancos tumben hagan limpien el área limpien el área como ustedes saben ok muy bien trucha porque este güey también trae lenguetazo perrón trae buen lenguetazo y si como que si quiere volteate compa como que si quiere venir a cagar la banana que ya estoy limpiando acá todo el terrenillo que ya podría ir a pelear así contra él el problema es que de repente salen los pinches cristales salen volando lejos ay güey o en el modo viscoso donde estaba el desmadre ok subanse subanse con pillas subanse porque no vaya a ser que este compa se vuelva loco empieza a tirar así vergazos saben que de repente empieza a tirar vergazos pero bien loco yo creo yo creo que ahí muere a lo mejor yo creo que ahí muere está quedándole en medio trucha 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 mi loco no más uno cansó de caer ahí arriba alcanzó a quitarse a caer ahí está muerto la verdad ya unos muerto rápido rápido agarrar todo agarrar todo porque no traemos tanto tanto pinche tiempo no voy a sacar de venenos con esos que traigo van rápido donde no se ocupa ir ok eso es todo la última pieza de rompecabezas déjenlo vámonos vámonos señores vámonos ricky porque que espantan agarren lo que tengan que agarrar porque nos vamos señores yo no quiero que al rato digan que que a chuchita la bolsearon verdad ok vamos bien 14 vamos a nivel 14 ok vamos a la mitad de tesoros yo creo que va a haber un lugar donde va a haber como mil tesoros ok vamos a ver quien es el siguiente compa ok 4 dice que son 4 ok son varios lanzapiedras obviamente lanzapiedras grande que estaría bueno sabes que lo que podemos hacer es que este wey lance las piedras a donde están estos weyes para que los mate así a nosotros nos arriesgamos menos uy alcanza a esconderse el perro este se lo va a alcanzar a matar ah perro wey como que ya se la sabe ni se va ni se esconde ni se este pinche rene ya me hace esas pinches técnicas ok este wey si no se acordó y no dijo este renegado es bien tramposillo ahí va el segundo solamente falta uno solamente me falta uno y se alcanzó a esconder este wey dice que si se la sabe loco este wey si se la sabe pero ya no se la supo 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 rene ya no se la supo los lanzapiedras también van a caer van a caer los lanzapiedras perrillo ayúdales ahí a llevar el camote llevarse el camote ok oye si hubo unos que se despeinaron por ahí se desacabó la flor pero bueno otro piso más nomás que terminen de llevar las cosillas lanzadores hace falta la la reina bulbo yo creo que se apareció dos veces quien sabe se vuelve a aparecer quien más hace falta oh patones hace falta el patón wey patones lo que hace falta no tarda en llegar ahorita ahí va a ser este puede ser el problemón puede ser nuestro problemón los que no han salido son los rosas ni amarillos faltan jefes eléctricos cosillas así es lo que hace falta esta luy de nuevo arrastramos la cola mmm que molestos este wey si debemos ya matarlo al ecuello no ok le decía patón hacía falta y patón me dieron no más es uno oh el problema es que está en una parte donde hay agua lo que quisiera ver es si tengo amarillos por aquí mi loco mi loco puros azules wey para sacar puro pinche azul wey uy es que está en una parte bien acuática loco bueno como no quiero arriesgar a todos voy a separar azules y amarillos digo amarillos y de hielo hoy si salió el vato ya si salió el vatillo y se fue para allá pinche loquito pinche loquito y la otra Diego y yo y me mojo me cae la aguilla ay wey pero es que este wey está atarrado loco ahora con 10 aquí la podemos hacer ay pues que como dan celos uy si se congela wey ok está interesante ese pedo entonces voy a traer a los demás para matarlo rápido voy a congelar el piso se congela a él y ahí le damos cuello y ahí le damos cuello ay esto ya duró oh si lo mantengo si lo mantengo ahí el vato se queda congelado el vato se queda congelado ahí entonces ok ahí era la técnica no y aquí están todos los tesoros que les había dicho se ocupaban ok what the fuck puta madre puta madre todos congelados a ver si murió alguno por ahí loco bueno que se lleven eso yo creo que no hay ninguno más por ahí no de hielo como siempre salvando el día yo creo que allá no hay nada más ok lleven todo como 5 4 yo creo que falta uno ok ahí está ahí está vámonos vámonos entonces 20 minutos ok que piso vamos 16 loco creo que si va a durar 40 minutos de este gameplay o hasta más porque existen otros créditos y batalla final y puede durar un poquito más verdad así que vamos a apurarnos renegado ok patón ya nos dieron ok rodillos men rodillos locos sale a flote son varios son varios son varios loco ya que si uy uy corren 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 llegó su carnalillo a salvarlo llegó llegó su carnalillo a salvarlo güey pero así literal a salvarlo porque ya lo íbamos a matar güey lo íbamos a matar compa ok este güey ya quedó muerto güey ahora sigue su carnalillo a ver a ver le pasó por encima güey no le tiene respeto a su hermano loco le valió madre y el problema es que ese güey iba a estar estorbándome güey el carnalillo ahí se agachó ahí el carnalillo ay wey me van a culear güey me van a culear estos güey ayúdame el cojo vete pulso porque ahí viene el otro seguro ya le pasó por encima al otro entonces nosotros vamos a apurarnos ay que mamada súbanse todos porque si no va ni el hermano y los va a querer matar y ahí viene para acá el pinche loco ese ahí viene para acá güey también el hermanillo el socorridillo y matamos a uno matamos a uno y nomás falta el otro loco ya ya nomás falta el otro qué pendejo a ver si no me mata un pinche gordito por lanzarlos todos mal ya murió no alcancé voy a agarrar no alcancé a darle al perro ahí está ahí está denle cuello ok murió y salió un joycon salió un joycon y no sé si ya podemos ir a la salida de ahí es imposible despejar el camino dice ok sí ya está según yo es lo único que hay aquí lo demás soy para sacar morados pero generador de nostalgia tenemos todos pero con estos morados que tenemos para mí es suficiente así que vamos siguiente piso piso número 17 banda piso 17 cada vez faltan menos ok salió la la reina vuelvo les decía que es la que hacía falta salir y ya salió ay wey a la verga wey está bien loco el pedo se la mamaron ahora hay que estarla saltando para salvarte wey está buena pero no le tiene una pinche bomba y a ver si se congela wey ahí le damos a ver me voy a congelar yo la verga a ver así puedes lanzarle varias bombillas no si la matamos wey sin necesidad ay wey no no mames me la reiniciaron wey a la mamada loco a la mamada que bueno pues si así va a ser nos lo vamos a congelar y le vamos a dar cuello nomás que me tardé en en llamarlos pensé que se iba a alcanzar a a matarlo sin sin necesidad de de acá de darle cuello vamos a darle una vez wey no vaya a ser que acá no no vaya a ser que acá mi loco hoy toda te tira piedras wey ay wey no mames wey si se pone bien loca a ver vamos a tirar un pinche trueno probablemente moría uy ahí me salvó el pinche juego loco ahí me salvó el juego ya se murió ya se moría pero bueno no quiero que haga el focus bueno esto voy a decir así los puedes matar sin necesidad ¿no? de muy bien así llévense todo ya enverguizo ya ven dos game overs aquí prácticamente nomás porque el juego es complaciente si no ya tenemos más muertos que muertín más muertos que muertín pero bueno es que también para que perdemos tanto el tiempo ¿no? bueno sí porque antes lo que podía hacer era regresarte a o sea apagar el juego reiniciarlo y como se grababa cada que entrabas a los pisos en las cuevas pues nomás hacía reset y ya es lo que se podía hacer y ahorita pues ya automáticamente el juego te dice ¿sabes qué? pues yo te hago el paro compa ya agarramos todo Simón vámonos así que pues viene siendo casi lo mismo o a menos que te quedaras así sin o así te la jugaras ¿no? con los pin que te quedaron pero en este caso me había aplastado a todos probablemente así que iba a la game over automáticamente ok más azules caro otro pinche bulbo emperador güey a la verga ya estuvo ¿no? ya estuvo con el emperador bulbo güey oh es que cada que salta hace la agüita ¿verdad? era ahí el pedito mi rn y han traído casi bombas uy no se lo comió güey no se lo comió el compa ahorita tenemos a ver muchas zanahorias que nunca las utilizo toda mal me aplastó ya me aplastó ya varios ping me aplastó ya varios porque la jugamos mal bueno vamos a tirarle bombas güey porque es lo lo más normal en este güey ¿no? oh la verga que no dura mucho la oh la verga pincho chin súbanse súbanselo chin este sí está este sí es el verdadero rey bulbo este sí es el verdadero emperador bulbo oh la verga güey super salto mortal ese nadie lo esperaba güey uy si cansó agarrar ahí a varios se ha puesto a comerse a varios maldito perro güey señores y alcanzaste a estar ese pinche gordillo güey bulbo rey bulbo dando una pelea excelente rey bulbo dando una pelea excelente rey bulbo dando una pelea excelente muy buena está la verdad hay güeyos jefes este güey está buena la cueva esta última cueva si es como la de ay qué peor con los morados esta última cueva si es como las las perronas las perronas sabes que déjalo no sabes que nomás por los caídos llévenselo llévenselo nomás por los pinches caídos en combate loco quiero ver cómo andamos en nuestro ejército cabrón 57 casi el 50% de nuestra de nuestro equipo ha sido aniquilado así que bueno siguiente piso de una vez pero bueno como tenía que ser las últimas cuevas la última cueva tenía que estar complicada ok llegamos 32 minutos vamos al penúltimo piso señores casi llegando al final final y vamos con la mitad de pigmin no sé si la vamos a armar ok parte acuática creo que esta va a ser una zona tranquila donde hay que prepararte prácticamente te preparan para la última batalla pokemon y si eso va a ser eso va a ser renegado eso va a ser mi rene sabes que amarillos no tengo amarillos no tengo voy a sacar amarillos ok tas 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 o chimbe agarrar ahí no sé algún pinche tesoro o algo los demás que andan valiendo winnie por favor vénganse para acá ok ahí está ah de hecho puedes salirte te puedes ir si no quieres pelear pero nosotros venimos dispuestos a pelear ok a ver este me hace falta ese me hace falta ese otro ahí exactamente los siete que tengo exactamente los que tengo ahorita vamos a ahorita vamos a convertir a todos en florecita tranquilos pute lo que me dan son puras de estas rojas no lo que me dan es puro rojo ahora si ahora si déjense venir y entrenle con todo ya están todos se montan todos ya hechos floro que bueno tenemos rojos tenemos azules morados blancos y de no sabes que si voy a agarrar de hielo que saben que de repente se ocupan de repente si se ocupan hay para morados no verdad no hay para morados loco oye los que si los rositas son los que definitivamente no salen en esta batalla final oiga olvidé había olvidado esto esos si son los que definitivamente pues no salen con 57 pigmen señores vamos a intentar rifarla oye no salieron más para convertir no verdad ahí está no mames pura pinche roja we pura roja y se acabaron los tesoros aquí bueno van unas tres florecitas azules bueno señores entramos al último piso de la cueva la caverna de la bestia del rey más bien de la Gracias por ver el video.